Muy bueno el encuentro, la plática, muy amable el señor Blinken, la secretaria de Comercio, muy buenas personas, muy respetuosos y con mucho interés, deseo de seguir manteniendo buenas relaciones con nosotros. Me expresaron un saludo que me envió el presidente Biden y quedamos en seguir trabajando, se trataron algunos temas, conmigo la parte energética básicamente en el propósito de ellos, del gobierno de Estados Unidos, de ser respetuosos de nuestra política energética, de nuestra soberanía, cosa que les agradecemos mucho. La misma postura que tiene el presidente Biden y con el deseo de que se aclaren malos entendidos. Fue muy buena conversación y los asuntos, vamos a decir, más particulares de empresas, pues se acordó que se van a seguir atendiendo, pero que no puede ser que eso defina nuestra política. En materia de energías y en otros temas.